Yo, hola que tal, please, espérame un ratito Vamos a poner claro lo que dice el raparito Esto no es moda, hey, momentito Por favor, fucking loco, no sea un baratito Soy el de la rima, del estilo bien bacanito Con un flow que pica, como un rocotito El rap dom, que así me hice Desde chamaquita, te lo voy a explicar No, manito, wanna be Te aclaro todo, compa, ropa y cadena El flow no te compa, el talento está en mi vena Vamos, sigue mi pecaro, del conjunto tú te llenas Cuando tú rapeas, tú cotorras en mi zen y tengo amor Alambre que se dobla como alambre Caminan contigo, me da un calambre Y aparte estamos en cuarentena Contigo no has pensado, más pesado que la vena de mi abuela Vuela, muela, palomo Conmigo no se cuela, break tea Echamos plomo, le falta sal al pomo No tiene mi ritmo, ni color, ni sabor Entonces, ¿cómo? You don't know me, you don't know me Tú crees que a mí tú me conoces No me conoces, no puedes hablar No me conoces, no puedes hablar You don't know me, you don't know me Tú crees que a mí tú me conoces No me conoces, no puedes hablar No me conoces, no puedes hablar